San Mateo capítulo 12, tengo que volar con esta cosa, capítulo 12, como dijo Salvador, los que no tienen Biblia, pues acérquese con un cristiano. Qué duro es la palabra de Dios, ¿verdad?, cuando dice el verso 33, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno o hace el árbol malo, su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, ¿amén? Un árbol está hablando de una persona, tus frutos se van a conocer quién eres, qué hablas, qué dices, tus frutos, lo que ve la gente en ti, eso es lo que va a pensar de ti. Verso 34, qué duro es que le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar los buenos siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, porque la abundancia del corazón, todo lo que hay en tu corazón, tu corazón es aquí, esa es una glándula, lo que hay en tu mente, tu boca se va a mover. Si hay cosas malas, si hay enojo, se te va a salir. Ay, le dije al pastor, esto no debería, pues cállate la boca. Le dije a la hermana, esto, pues cállate la boca. ¿Amén? Y dice el verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, ¿saca qué? Y el hombre malo del mal tesoro, ¿saca? Ponte a pensar. Y el tema es, un corazón no se puede pronosticar. Yo me equivoqué, yo creo, cuando le mandé a la hermana el mensaje. Un corazón, tu corazón no lo puedes pronosticar que está bien o que está mal, pero sí se puede hacer un diagnóstico. ¿Cómo se sabe cuando un corazón está bien o malo? ¿Cómo? ¿Ah? Hay que sacarle sangre. Cuando te sacan sangre, el doctor te manda en ayunas porque ahí sale todo. Si estás diabético, si eres corajuda, ah, no, eso no sale, ¿verdad? Si estás malo de los riñones, si estás malo que no quieres a tu suegra, eso tampoco no sale, ¿verdad? Y la Biblia no se equivoca, es el Señor de la abundancia del corazón va a actuar tu persona. Si tú eres una mujer corajuda, yo era muy corajudo, yo les he dicho. Ahí está mi esposa sentada y ella sabe que era un rabioso bien hecho. No sé si con un escobazo me lo quitó, pero se me quitó. No ella, el Señor. Amén. Ahora dice el verso 36, Mas yo os digo que de toda, ¿qué? Palabra, ¿qué? Que hablen los hombres de ella, darán en el día del juicio. A veces nos gusta leer a media, ¿verdad? Mas yo os digo, está hablando el Señor, de toda palabra. La verdad es, te dije, ociosa. ¿Qué quieres ser ociosa? Que no lleva sazón, que no lleva amor, que no lleva ternura, que no lleva ayuda. Un chisme puede ser algo de una palabra ociosa y es lo que más usamos a veces. Dígame, verso 37, porque por tus palabras serás qué? ¿Y por qué? Y por tus palabras serás condenado. ¿Qué duro es Dios? No, no es duro, es un amor. El Espíritu es mansedumbre, templanza. Él te ayuda al Espíritu Santo, pero a veces nosotros somos muy duros de corazón y tenemos el corazón duro. Dígame, tenemos el corazón duro y hablan cosas, habla tu boca y un día vas a ser condenado por eso, o vas a entrar al cielo. Depende de lo que tu corazón dicte y tu boca diga. Amén. Señor, te doy gracias. Señor, úsame en este instante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El primer diagnóstico, San Mateo, capítulo 12, 35, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas qué? Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hermanos, hermanas, cuando está hablando el Señor, apágame esto, cuando está hablando el Señor del hombre, también está hablando, se refiere a la mujer. Porque la mujer, me imagino que la mujer también tiene derecho de ir al cielo. No todas, pero, mi modo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, es que a veces queremos ir al cielo sin hacer nada. ¿Se acuerdan de aquella canción cuando estaban chiquillos? Para llegar al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, allá arriba, allá arriba. Esa es la pamba, ¿verdad? No se le pasó. Hoy voy a hablar de un diagnóstico que todos lo conocemos. ¿Y qué es? ¿Cuál es el diagnóstico que todos conocemos? ¿Cuál es el diagnóstico que todos conocemos? ¿Cuál es el diagnóstico que todos conocemos? ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros más usamos? La boca. De la abundancia del corazón, va a hablar tu boca. Si tu corazón está bien, va a hablar cosas buenas. Si tu corazón está malo, va a haber cosas malas. Si tú eres una mujer sabia e inteligente, salva, vas a hablar cosas buenas. Pero si eres un hombre que no eres sabio y no eres inteligente, van a salir malas cosas. La Biblia no se equivoca. Es el primer diagnóstico. Fíjate lo que dice en 12.36. Dice, yo os digo, dice el Señor, que toda palabra, ¿qué? Ociosa. Hermanos, todas las veces, más bien todos los días, salen palabras ociosas de nuestras vidas. ¿No oigo amén? Es que nadie es perfecto. Con eso nos queremos justificar. Es que nadie es perfecto. Usted lo sabe bien, yo sé perfectamente eso. Quites esa palabra diabólica de su vocabulario. Es que nadie es perfecto. Ay, no. La Biblia te lo dice. Pero tú puedes perfeccionar tu vida si tú quieres. Ay, pero ¿cómo le hago? Tú sabes cómo le tienes que hacer. Hay gente que se quiere santificar por un tiempo nomás. No te puedes santificar nomás cuando vas a traer un mensaje. No te puedes santificar nomás el domingo. No te puedes santificar nomás cuando tú quieres. Te tienes que santificar todos los días porque no sabes si hoy va a venir el Señor. Que te agarre haciendo así como es debido. ¿Amén? Fíjense lo que dice Jeremías, capítulo 17. Enseñense a trabajar con su Biblia como es debido diariamente. Porque muchas de las veces hay palabras que hablamos y mira, mira, yo te voy a decir una cosa de la hermana, lo que es la hermana, pero no le vayas a decir, ten cuidado con esas cosas. ¿Qué te crees juez para que tú andes hablando de medio mundo? Más de tus hermanos. Yo te voy a decir una cosa de lo que está pasando en la iglesia. ¿Qué es, hermana? Y la chismosa o el chismoso le dice, ¿y qué es lo que está pasando en la iglesia? Es la falta de oración del chismoso. Es la falta del ayuno del chismoso. Yo no te quería decir esto, pero fíjate que el pastor hacía así. ¿Por qué no oras antes de mover tus labios? Al lado, acá está el asunto. ¿Por qué no oras y ayunas antes de hablar tus labios? Porque eso te degrada. ¿No? ¿No se oye? Eso nos degrada a nosotros. Dios quiere hablar contigo. Oye, fíjate lo que dice Jeremías 17. ¿Están conmigo? Voy a leer del 7 al 10, dice. 17, 7, Jeremías. Bendito lo harán que confía en quién. Y cuya confianza es quién. Cuando tú confías en Jehová, tú vas a hablar las palabras que Jehová te pone en tu boca. Cuando tú confías en tu persona, en tu carne, tú vas a hablar lo que te pertenece a ti en tu carne. No lo que Dios dice que digas. Amén. Dice el 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echada a sus raíces y no verá cuando viene, ¿qué? Sino que su hoja estará, ¿qué? En el año de sequía no se fatigará, ¿ni qué? Eso es cuando tú estás cerca de Dios. Vas a tener broncas, vas a tener problemas, pero Dios te va a dar la confianza que está contigo en tu problema. Amén. Por eso dijo Dios, en el mundo tendréis aflicción. Déjame decirte una cosa. Hay mucha gente que quiere llegar a la iglesia para que la iglesia haga paz. Déjame decirte otra cosa. Cuando tú llegas a la iglesia es cuando te van a empezar las broncas, los problemas. Ah, pues entonces ¿a qué vengo? Porque el diablo no te va a dejar en paz en la iglesia que le sirves al Señor. No se me queden viendo así. El diablo no te va a dejar en paz, te va a dar juguetes, te va a dar esto, te va a dar el otro, te va a dar enfermedades, te va a hacer esto, te va a hacer miles de cosas para que tú cuitées la iglesia. Y a veces la gente de tu casa, tu familia, te va a hacer más daño que los que no te conocen. Amén. Verso 9, aquí está donde quiero que lean. Engañoso es que, más que todas las, y, wow, es perverso nuestro corazón, sí, sí lo es. Porque hay veces que no quieres, como dice el apóstol Pablo, las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. Y cuántas veces no nos han pasado a nosotros que no queremos decir cosas, que no queremos, y ahí vamos de chismosos. ¿O no? A veces que no quieres hablar ciertas cosas de la iglesia, mira, mejor ponte a orar antes de que el Señor te arrependa. Amén. Mejor ponte a orar antes de que Dios empiece a trabajar con su chicote. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué es el verso 10? Yo, Jehová, que escudriño a la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sabes quién conoce tu corazón? ¿Sabe quién conoce su corazón? Usted, Jehová. Tú no te puedes engañar a ti misma. ¿Usted no se puede engañar a sí mismo? ¿Verdad que no? Y a veces somos tan tercos y tan necios y necias que tratamos de engañarnos nosotros. Ay, voy a ir el sábado a la iglesia para que el pastor no... Es pecado que haces eso. Tú vas a venir un sábado porque Dios te está llamando a que vengas. Tú no vienes... Tú no vas a... Yo un día yo no voy a estar aquí. ¿Qué cuenta le vas a dar a Dios el día que yo me muera? ¿Ah? No, yo no tengo... Exacto. Yo no soy el que gobierna tu vida. Yo solo soy un... Una trompeta, un heraldo que te viene a avisar lo bueno y lo malo que Dios tiene y ofrece. Dios no ofrece nada malo. Pero hay gente que tiene que pasar por cosas malas por su corazón. Por su ambientalidad. Por como piensan, como actuamos. ¿Cuántas veces no? Ahora voy a cambiar. Ahora voy a orar. Ahora voy a ayunar. Y te bajas. Te bajas el caballo donde andabas. Ahora voy a hacer esto. Ahora voy a ir a la iglesia. Mejor no digas nada. Ponte a orar, ayuna. Señor, aquí está mi vida. Sí, este muchacho ahorita acaba de dar testimonio que tiene consecuencias todo. Todo tiene consecuencias. Todo lo que hables va a tener consecuencias un día. En el día del juicio, va a aparecer ahí la televisión. Ay, ¿a poco Dios? Sí, me agarró el señor. Sí, me agarró ahí. ¿No? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Cuántos maridos tenía? ¿Seis? Aparte de los noviecitos que tenían, que no lo contó. Imagínate cuando el señor te ve, te diga. Y aquellos traviesos, unos traviesos le preguntaron al señor, esta mujer fue marido de este. Eran siete hermanos, ¿se acuerdan? Y le preguntó, fue uno de uno y también se murió ese y fue marido del otro. Arrasó con toda la familia de la mujer. Esa era la ley de antes. Pero ahora los cristianos queremos imponer la ley de antes. ¿De quién fue marido? Acá está el asunto. Volten a ver para acá. ¿De quién fue el marido de ella? ¿Quién va a ser el marido? ¿Qué le dijo el señor? ¿De ni uno? Porque ya no van a estar casados, ni van a estar, vamos a estar como los ángeles. Mi esposa va a descansar en el cielo porque ya no va a ser su esposo. Y las esposas que tienen esposos traviesos y vagos, también van a decir, ¡ay, qué guay! ¡Sí! Pero si es que entras al cielo. Si no entras, imagínate quemándote allá, te dije que le aceptáramos al señor y que tú te dices la culpa, le vas a tener más candela a ella, dame el tizón para acá, órale pues, échale. Ahí se van a estar quemando los dos porque no entendieron. Nos da risa, pero it's going to be true porque somos necios a veces, ¿no? no pongan los ojos en tu pastor. Tu pastor es tu pastor, nada más, gracias porque me respetan, pero dice un cantito, dice, fija tus ojos en Cristo. ¿Tan llenos de qué? De gracia y verdad. Y lo terrenal, esto que estás viendo con tus ojos, un día se va a acabar. Así es vanidad aquí. Ese es tu carro y tu casa y tanto que te, es que usted, no estoy en contra de eso. Pero ¿dónde está tu corazón? La Biblia dice en el Nuevo Testamento, donde esté vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. No hagáis tesoros en la tierra donde el orinco rompe. Y es donde más hacemos tesoros. No es la flojera de salir a buscar almas, etcétera, 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 etcétera. Pastor, cámbiale. Ok, la vamos a cambiar. Número 37, ahí en San Mateo 12, 37, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenados. Proverbios, capítulo 10. Ahí sí tiene capítulo, Proverbios, capítulo 10. ¿Están conmigo? Proverbios, capítulo 10, versículo 30 al 32. ¿Están conmigo? Dice el 30, el justo no será removido jamás. Gloria a Dios, ¿verdad? Que te promete eso, que no va a ser removida, ¿no? Ahí te va a mantener, Dios, en ese árbol, en ese árbol que todo el tiempo da fruto, como leímos ahorita en Jeremías. Te va a mantener cerca de donde hay agua, donde hay todo. Pero hay justos que quieren salirse de ahí o tratan de salirse. Salen, mujeres y hombres se salen de la voluntad de Dios y qué duro pagan. Hello, buenas tardes. Qué duro pagan y no aprenden, no aprenden. Siguen ahí aferrados, aferrados y por más que oigas palabra de Dios no hay cambio. Amén. Dice el verso 30, dice, el justo será, no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. ¿Dónde van a habitar? Si hay dos caminos nada más, escucha, que estás aquí, hay dos caminos nada más, vas a habitar ya sea en el cielo o en el infierno. No te vayas a ser como los testigos de Jehová que dicen que no hay infierno. Verso 31, la boca del justo producirá qué, más la lengua perversa será cortada. Estamos hablando del diagnóstico del corazón, habla la boca, tu lengua se mueve. Qué bueno que, ojalá y no, ¿verdad? Qué bueno cuando hay mudos. Yo no sé cómo se enojan. No saben ni qué te dijo, pero ya hay letras que tienen. Y hay cristianos que, digo yo, ¿y para qué le puso lengua a Dios? Hay familias que no se quieren unos a los otros. El hipócrita está metido en la iglesia. ¿Tienes celos de que tú no puedes? Dios puede hacer muchas cosas que tú no entiendes. ¿Amén? Pobre mudo, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo le harán? Y a veces digo yo, híjola, cómo quisiera tener uno. Para decirle un amén. O sacan un tallito, ¿verdad? ¿Amén? No se me queden viendo así. Pero a veces es preferible tener una gente que no hable mucho. y cuando hable y que piense, cuando se te mete al corazón y se te sube, le dije al pastor esto, no le haces, ya se lo dije, que se aguante el viejo. Cuidado, es el siervo de Dios. ¿Amén? Pero es que se lo merece. Ay, fíjate lo que dice el verso 32. los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mas la boca de los impíos habla cuando te sientes impío, impía, cuando estás en tu carne, cuando estamos en nuestra carne, hablamos, ¿qué? Perversidad. ¿Cuántas veces hermanos hemos hablado cosas que tenemos que pedir perdón o que queremos arrepentirnos? It was too late. Completely late. Yo les he dicho a los muchachos, tienen que orar cuando van a subir a cantar aquí. No puedes, ay, más cuando suben esposos. Tengo miedo. Ay, entónate. ¿Qué? Todo me llega aquí. Ten cuidado que hablas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ya no puedes hablar como el mundo. Tienes que cuidar tus labios que vas a hablar. ¿Aló? Proverbios 13, denle vuelta ahí. De uno al cinco dice la palabra de Dios, el hijo sabio recibe el consejo de quién. ¿Verdad? ¿Qué duro es tener, qué bueno es tener un hijo sabio? Pero todos tenemos unos hijos que, ay, caray, hay que darles con la escoba. ¿Verdad? Pero es culpa de mamá y papá porque no los tuvieron creado. ¿Están entendiendo? Más el burlador no escucha las que cuando reprendes a un morro que está mal, ya te he dicho, ya ves, que si vas a la iglesia y que aunque la mamá y el papá no van, ¿cómo van a ir los hijos? ¿Cómo? Te he dicho que cambies, que esto no puede cambiar mientras Dios no le cambie su corazón, él no va a cambiar ni ella va a cambiar. Dígame, mientras Dios no trabaje en tu corazón, tú no vas a cambiar. Puedes venir todos los domingos a la iglesia, todos los domingos. Puedes traer escapulario, puedes traer el rosario, puedes traer un montón de mugreros. De nada le sirve a la gente esa. Mientras Dios no te toque en tu corazón, you're not going to change never hasta que Dios trabaje en tu corazón. Si no dejas que Dios me gustó la clase de SWAT no está aquí, no verdad, está con los niños allá. Hay gente que le gusta estar en el primer oh, aquí está, mira, sorry, no lo miraba pues ya no miro, ya no miro quién friego, pero en el primer círculo que gusta estar ahí. tener todo sin hacer nada, no tener un compromiso con Dios, pero si queremos que Dios tenga el compromiso y me dé salud, me dé esto, me dé el otro, me dé esto, pero yo no puedo. Hay mucha gente así, aún en nuestra iglesia. dígame, en todas las iglesias hay gente así, ah, pues ya ve, no te quedes en ese lugar porque no te conviene. Hello, buenas tardes, dice el verso 2, porque a veces no nos, escuchen bien, a veces no nos gusta oír una reprensión de una hermana o del pastor de bien para ti. cuando te sacan la sangre, cuando te sacan la sangre, chequean el diagnóstico, te diagnostican cuál es tu mal, si tienes colesterol, diabetes, mamitis, eso no sale, ¿verdad? Tantas cosas que salen en la sangre, todo sale. Ahora que fui con el doctor, que fue mi esposa y yo, me sacaron la sangre y me dijo, sigues comiendo queso, ¿verdad? ¿A poco está un quesito ahí pintado en la sangre? Sí, ahora imagínate que Dios te haga, te hace un diagnóstico diario. Estaba platicando con el hermano Frank hoy, todos los que manejan los troques de aquí, tienen que ir cada mes, se chequearse la sangre o el orín. No digo orín, pastor, es el orín, tú orinas, yo orino, otros orinamos, vosotros orináis, todos orinan. Amén. El verbo, ¿verdad? Y no les, y no les avisan, escucha, no les avisan, sonríe, pero voltea para acá. Y le digo, eso es bueno. Pues si toman el Red Bull, ahí va a salir, yo creo también, ojalá y salga ahí. Entonces, es un mensaje para los revoleros. Sí, porque dejan la mota y siguen con el Red Bull, pues ¿a qué les sirve? Les hacen un test. Ahora, imagínate que Dios te chequee tu corazón. ¿Tiene derecho él? Sí, todos los días. ¿Quién es el cundriño en el corazón? Dijo Jeremías y siete días. Yo, dijo, yo mero. Y él es el único que te va a chequear. Y no necesitas sacarte sangre. Gloria a Dios, ¿verdad? Él directamente te reconoce. Dice el verso, el dos, bueno, el fruto de, el fruto de su boca, el hombre comerá el bien, mas el alma de los perversos hallará el mal. Verso tres, el que guarda ¿qué? ¿Guarda qué? Si tú guardas tu boca, guardas tu alma de que no pesque. Dígame, cuando tú andas de chismosa a chismoso y así, ¿sí, hermana? Calla. Es mejor que calles. Amén. Calla. La secretaria de aquí es un ejemplo nomás. Ella no tiene derecho en decirle a fulano que gane tanto a nadie. En ella no puede ni mencionar cuánto gano yo, cuánto gana Ryan, cuánto gana quien, cuánto gana el pastor. Estrictamente por el pastor está. El día que usted empiece a hacer eso, you're out. No sirves. Es bueno eso. Que quien diezma, que no diezma, usted no tiene derecho ni nada. Not even I am. Pero yo tengo que chequear para ver quién está con la iglesia, trabajando en la iglesia, amando la iglesia. Yo voy a subir un diófito que me echa a perder mi gente. Hello. ¿Dónde voy? En el tres, el que guarda su boca, guarda su alma, más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Qué bárbaro, ¿verdad? Que hay unas mujeres, no, pero ya le dije al pastor, no, espéreme, hermana, déjeme hablar. No, pero usted, por ejemplo, hermana, déjeme hablar. Si hay unas hermanas que les hablas y hombre, cuando se les sube la presión a los milirruinen, no es, ni cómo detenerlas. Todavía los hombres son más. No, la mujer es chismosa. Ya lo oí yo. Sí, la mujer es muy chismosa. Y hay hombres chismosones así que traen las uñas pintadas. Sí, hay unos hombrecitos que parecen muy hombres. Yo, este, como un amitoteando a este hombre. Lo más malo que le puede caer a este pastor es que un hombre es muy chismoso. Ese se lo llevo a la oficina y lo chicoteo y lo horco. Y se vaya con el Señor de una vez. Todavía se lo pasa a una mujer, pero no tanto. Dice, verso 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Qué se va a acabar este año? ¿Qué le voy a regalar al pastor de Navidad? Es el último que buscamos, ¿verdad? Es Kirin. Ay, ¿qué será bueno? Le voy a comprar una Biblia para que predique mejor. A mí se me hace que la que tiene ve las letras al revés. ¿Amén? El alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Aló? Un perezoso es una persona, mujer o hombre que le da flojera a hacer las cosas de Dios. Una mujer perezosa es una mujer que ni le gusta leer la Biblia. Aló, dígame. Es por tu bien que tú leas la Biblia, no es por mi bien, yo leo la mía. ¿Amén? Y la mayoría, acá está el asunto, no estoy leyendo, no se me agachen. Yo me acuerdo cuando me regañaba la señora Elsa Cruz en tercer año y me agachaba así y ¡zah! Me pegaba con el borrador en la cabeza y antes los borradores eran sólidos, no eran como los de ahora que me pesan. ¿Qué estás agachado? Me decía. Yo le decía que era hombre esa señora porque era isuela. Ven, no le digo cómo era mejor. Pero a veces la gente está en la iglesia y está agachada. ¿Qué tanto escribes? ¿Qué tanto? Volte de acá. ¿De qué les estaba hablando? No, ven a decir de mí para estar de los perezosos. El alma al perezoso desea y nada alcanza. ¿Cómo quisiera yo haber tenido tener ese trabajo? Ya voy a terminar, no voy a alcanzar el mensaje. No le digo, ¿no? Yo quisiera tener lo que la hermana tiene. Yo quisiera hacer esto. Yo quisiera, ¿a qué lo traigo a carrillo ahorita? Tiene 21 años. No sé, ya le di, le voy a poner fecha para que se largue la escuela. Yo no lo quiero andar viendo planchando ropa o haciendo, o barriendo calles. Yo lo tengo como un hijo. Ahora está con su padre espiritual con más razón. Una de las cosas que me enseñó mi pastor a mí, que un pastor tiene que tener un oficio y un cristiano tiene que tener un oficio. tú no puedes trabajar en cualquier trabajo. ¿Aló? Dígame. Yo quisiera, el perezoso quiere alcanzar muchas cosas pero no hace nada de su parte. no hace nada de su parte. Yo le aplaudo a los hombres que tienen a su mujer en sus casas. ¿Amén? Y mujer que te quedas en casa no pierdas el tiempo. No te hagas no te hagas como esas que cuando vaya y llegara el viejo te pones a hacer el arroz porque digas que estabas trabajando y estabas en Facebook. ¿Amén? Valora a tu esposo. Ay, pastor, estoy orando para que el Señor se lo lleve. Acuérdate de aquel viejo que estaba orando por su esposa que estaba más vieja que él y que mi vieja que se la lleve y que lo mató un carro y no nomás lo mató uno le pasaron dos dijo el Señor de una vez para que no quede vivo para que no quede huella. Sí, no puedes perder el tiempo. Los días son malos. Instruye al niño ¿en qué? ¿En sus caminos de quién? ¿No del teléfono? Y a veces la flojera de sentarte con él a leer un libro ándale pues toma y ahora traen un teléfono que parece un ladrillo ¿no? Ya están los morros voltean para arriba sí no te sientas mal abre los ojos Dios quiere que ese hijo sea un siervo que él ocupa o hija ey estos niños no pueden dejarlo de traer a la iglesia no puedes hay gente que viene esporádicamente a la iglesia digo yo ¿qué pasa si viene el Señor? ¿irán a quedar? Tienes que pensar soy flojo o soy floja para estas cosas no vales con Dios si eres flojo dice el hombre flojo o la mujer floja quiere mucho y no recibe nada ¿y qué dice el contexto? Amén quieres ser un líder pero no sabes cómo quieres ser una maestra pero sin leer la Biblia ¿cómo vas a ser una maestra mediocre? ¿cómo vas a ser quiero servirle al Señor pero si no lees la Biblia quiero ser salva pero si no aceptas al Señor quiero estar bien como está mi hijo mi hija pero no haces las cosas como Dios te manda todo cuesta es un esfuerzo todo es un esfuerzo no voy a poder terminar dice el verso 5 el justo aborrece la palabra de mentira más el impío se hace odioso e infame al justo escuche bien ya me voy a la persona justa tú le quieres enseñar un video mugroso de los que traes a veces y te va a decir no, no, no quiero ver no quiero contaminarme una de las cosas que yo veo en mi yerno ahorita él no mira porquerías y eso es bueno para él porque él sabe de donde lo sacó el Señor y usted debe saber de donde lo sacó el Señor y entre más andes con tus tonterías ahí en el telefonito entre más compres sofisticado el teléfono más tonterías vas a ver cómpate una chicharrita de esas que nomás se ve el mensaje sí porque ahora anda con los teléfonos y se ponen con una cara de chango y jajajaja un teléfono que costó casi mil dólares para oír tonterías no me veas con esa cara ¿tengo razón o no? ¿para qué andas perdiendo tiempo? te contaminas ahí dice usted ¿por qué? no, no, no porque yo sé yo conozco a Lugo Viejo hasta donde puede llegar y usted conoce a su María Vieja hasta donde puede llegar todas sus Marías están enmareadas pero todas sus Marías sí entonces usted tiene que ver ¿quién es usted? Dios quiere ver una mujer íntegra quiere ver un hombre íntegro ¿también? y te va a costar eso es una caos tú quieres ir al cielo cómpate la escalera grande y la chiquita como la que el teléfonos ¿qué quiere decir eso? lee la Biblia acércate al Señor quiere que tú hermanos con estos chamacos no puedes perder el tiempo de no traerlos al templo ahorita al ratito van a empezar con un cigarrito por acá y una cosa por acá y no vas a querer ya las hoy y esas morritas así véanlas revisen a ver a ver si no traen un cigarrito por ahí en la billetera vamos a ponernos en pie vámonos montísimo Dios le damos gracias Señor por lo bueno que es con nuestras vidas muchas de las veces gracias a todos